¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí a ta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quien va con el trinento te convierte en fiera Puedes una mano arriba, cintura sola, también y apretar Y salte duro, no te quites ahora, que tu sombra empieza No me da cabeza, y salte duro, para esa rica de la locura Cuando está bien a mi lado, ni que va a ficar cerrado Quédes duro, para esa rica de la locura Cuando está bien a mi lado, ni que va a ficar cerrado Oi, 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 oi É para quebrar, futuro vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seis amores, no lo irás, ven balanzar, futuro Oi, 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 oi Puedes una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu sombra empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu sombra empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Danza Kuduro, balanza Kuduro, balanza Kuduro, usando a locura Mueve la cabeza, danza Kuduro, by la cabeza, danza Kuduro Oi, 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 oi Everyone find out I can't stop It's cool We're all the Bionics Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.